10 menos 10 de la noche Ya pasó toda la euforia de Harm Anise Si te lo perdiste, jódete Una gran banda que pasó recién Igualmente, no te vas a joder Porque luego lo vas a poder escuchar por el canal de Difusión Parlante Y ahora, ya comenzando, escuchando esta hermosa canción de Jack Black Que yo la conocí por la película Alta Fidelidad Una hermosa película Eso te va mucho más viejo Sí, 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 no me acuerdo del cantante, ¿lo sabés? No, bueno Let's get it on Ay, la vez pasada lo estaba escuchando Lo estaba escuchando en el Bondi Pues sí, Marion Game Marion Game Sí, sí, muy bien Muy bien, muy bien Marion Game Bien, Drogón, muy bien Bueno, estás a full The Soul Muff Y cantante de Tenacious D También, ya que estamos Este tema junto con, básicamente, la discografía de Barry White Es tipo la música para el amor Para hacer el amor Hay otro tema que es para hacer el amor, para mí Soda Stereo, la versión de La Ciudad de la Furia La versión, no, no La versión de cosa, la versión de La Plague Queda con Echeverry Con Echeverry No Eso es para hacer el amor No Por eso no lo voy a hacer con vos No Bueno, comenzamos esta sección Arre Y menos mal Si te morí de ganas Tú, sos penca No, no, no No, Andy se muere de ganas Pero dijo que no lo diga Que no te lo diga Porque está enamorado de vos No, no es algo Bueno, estamos acá Arre Hoy Con Kiara ¿De qué vamos a hablar? ¿Te puedo pedir una Pepsi? Arre cambió totalmente ¿Hace falta presentar el tema ya a esa altura? ¿Ves cómo están apretando esos dos? Por Dios Tienen que salir al aire Sí, hace como alevoso que están apretando Pero mal Necesito ya mismo tener una entrevista Porque vamos a hablar de la Guarda con el cable Guarda con el cable ¿Querés que vaya yo? Guarda con el cable Guarda con el cable Están muy metidos Están muy metidos Están re metidos Bueno, acá Bueno, démosle la introducción primero Bueno Como siempre Vamos a hablar del amor Como siempre Busqué en Wikipedia ¿Qué es el amor? Y la definición de Wikipedia es El amor es un concepto universal Relativo a la afinidad entre seres Definido de diversas formas Según las diferentes ideologías Y puntos de vista Artístico, científico, filosófico, religioso, etc De manera habitual Y fundamentalmente en Occidente Se interpreta como un sentimiento Relacionado con el afecto y el apego Y resultante y productor De una serie de actitudes Emociones y experiencias En el contexto filosófico El amor es una virtud Que representa todo el afecto De la bondad Y la compasión del ser humano O sea Cuando alguien quiere a alguien Eso es amor No O sea Querer no es amar Es una definición muy técnica Querer no es amar Yo quiero una hamburguesa Y no estoy amando esa hamburguesa No, mentira Hablando en serio No, no Querer para mí no es amar Eh... El chabón le mete el micrófono así De una Pero él quería hablar Para mí querer no es amar ¿Ustedes qué piensan? Y esto se abre el debate En el español Es el único idioma En el que se hace la diferencia Entre querer y amar Porque en inglés se dice I love you En alemán se dice I love you O sea Y en finlandés se dice Ah, correcto El tema es que ¿Sabes qué? ¿Cómo sabe? ¿Cómo quiere ir a finlandés? No, no Tengo algo con relación A lo que dice Kiara Si vos decís te quiero Como I want you I want you es sexual Sí Ok Exacto Ahí va Pero pará Vamos a poner en contexto Pará Ahora Andy va a hacer algo Porque no llega con el cable Kiare Pero van a venir acá Exactamente Pongamos en contexto Vamos a hacer primero El prode De parejas Perfecto ¿Te acordás el prode de parejas? Sí Bueno, vos te voy a explicar El prode de parejas es Vemos una pareja Como la que están ahí Y es primero en contexto Primera cita A ver, esta claramente No es la primera cita No, no Pero está muy caliente No cogieron todavía De toque, de toque, de toque No hubo otro O sea, o no cogieron O hay mucha pasión Hay mucha fogosidad Hay muchísima pasión Ok, tiempo ¿Hace cuánto se conocen? Para mí, para mí Un mes con toda la furia Sí Un mes y medio Sí, puede andar Sí, sí Coincidió, coincidió Tres semanas Me dejó un poquito de pedido Tres semanas Bueno, o sea Vamos a pasar limpio Yo digo que no cogieron La mayoría de acá ¿Qué dice? No No Pero ellos no Para mí no Porque hay mucha mano nuca Como vení Como que te voy a hacer mierda Pero ojo Si no cogieron todavía Ojo Poderino se le para No, no creo A estatura No Yo le pongo ficha A muchachos Él se dio la iniciativa Del cuello Claro, para mí Le está poniendo mucho Mucho, mucho Y a la hora Se está tomando mucha presión Y no se le va a parar Está queriendo lograr algo Y está muy bien Está yendo al tigre Yo te digo eso Pero en el momento Para mí no se le va a parar No lo sé ¿Querés que vaya? ¿Querés que vaya? ¿Querés que vaya? A ver, ¿qué más podemos sacar en contexto? ¿Podemos interrumpir este momento? Uy, la concha Siempre lo mismo A mí me vuelto Están cagándose de besos No, bueno Llegó el momento Ahí, la parejita A ver Ahí, sí, vos El de rojo El de chomba Ahí va Sí, pero Venga, sí No Estamos haciendo pro de en vivo Ahí fue Andy A molestar Estamos en vivo Sí, a ver si nos miran acá Que nos miren Hola Estamos acá en vivo Estamos saliendo por la radio Por difusión parlante Y queremos que Vos, de rojo ¿Vos el de rojo? ¿No quieres salir al aire? Necesitamos una sola pregunta Una sola Vení Una sola Oh, hemos fracasado Entonces estamos de trampa Perfecto Bueno, entonces Eh Y mirá Bueno, vos preguntale Vos Andá, preguntale Al hacer las típicas preguntas Eh Hace cuánto Ya sabés, dale Ahí va Andy Rápido, rápido Antes que venga al baño Ahí va Ahí le voy a hacer las típicas preguntas De hace cuánto que están Nosotros dijimos menos de un mes Sí O tres semanas Y si ya Eh Cogieron Eso, no sé si se lo No se lo va a preguntar en pedo Uh, ahí vuelve Uh, se va a cremar quilombo Vuelve Andy Está demorando mucho Está demorando mucho Está demorando mucho Gracias Ahí vuelve con la data Bueno Bueno, si venían Nos cagaban piña Posta Bueno Eh Primer dato Sí Están hace dos años Uh Se conocen hace dos años Ah, se conocen Se conocen Sí Y en realidad No están Están de trampa ¿Están de trampa? O Yo supongo Que tal vez es una relación De nos conocemos Medio de amigos Y estamos Como que lo que pasó La otra vez ¿Verdad que? Dale, pero si te conocés Medio de amigos Como que no te estás chapando Así, ¿no? Yo medio no te quise preguntar Mucho más Porque me dio con cara No, no, no Están de trampa Están de trampa Están de trampa Están de trampa Bueno, bueno Esto fue prueba de pareja ¿Vieron? Bueno, volvamos a la sección Sí, por favor Volvamos a la sección No hay idea Después de esto Sabés lo que es volver Eh Eso no es amor Puede ser que sea amor O es calentura Mirá Es calentura Yo la verdad Estuve buscando la diferencia Entre enamoramiento Y amor Posta Y según lo que encontré El enamoramiento Tiene que ver Con una reacción química Del cerebro No existe el amor Carajo En que empieza a producir Serotonina y dopamina Que eso te hace sentir enamorado En realidad es una droga Una especie de adicción Entonces uno Al sentir esa serotonina Y dopamina Al estar con esa persona Empieza a buscar a esa persona Porque le da ese rush De dopamina Que de hecho es la sustancia Adictiva al cerebro Cualquier cosa Que nos genere placer Genera dopamina En el cerebro Exacto Por eso las drogas Nos gustan tanto Por eso el alcohol Nos gusta tanto Por eso todo Nos gusta tanto Todo lo que sea malo Y que es una forrada Para nosotros Nos gusta tanto El pan produce dopamina Y es un problema No, la harina La harina La harina La harina produce dopamina Y es como Ah La puta madre Y acabar también Y sí Pero dura Nada Lo que dura dura Sí, bueno Pero después Te sentís re bien igual Es como cuando terminás de comer Exacto Es eso Bueno La cosa es El amor nace por ahí A partir del enamoramiento O sea A través del lazo afectivo Que vos empezás a generar En el enamoramiento Puede nacer el amor Pero Uno no siente amor O sea Uno no siente enamoramiento Por sus padres Por sus hermanos Por sus amigos O sea Entonces Ahí podemos distinguir Enamoramiento Con una persona especial Que te hace generar eso ¿Mascota? También Uno puede amar a su mascota Pero no estar enamorado De su mascota Te puedo amar ¿Por qué? Te estoy escadiendo Lo tenés al lado Ese es el peor lugar Cuando estábamos hablando De algo serio Sí Posta Puedes amar a tu mascota No puedes enamorarte De tu mascota No, eso sería su filia Y si decía Me cojo a mi mascota No, calentarse con tu mascota Sería más peligroso aún Claro, eso no es Eso no es para nada No, no es normal Eso no es amor Pero para, para, para O para que te escogió a su gato Cuando aprietas a tu gato así Y estás en un momento de No, sí Eso no es amor Sí, es amor Eso Yo creo que hay una pizca De eso De dopamina Que obviamente Como humanos Somos unos parados Y catalogamos Absolutamente todo Y lo dividimos Está comprobado Y lo queremos meter En casillar En bocha de lugares Cada cosa Que es lo que nos hace Generar Pero está comprobado Que acariciar a una mascota Te produce dopamina Y te alivia el estrés Hay dos O sea Pero no tiene que ver Con el enamoramiento Con tu mascota No, ni eso ¿Entendés? Tiene que ver Con otra cosa Capaz Con el hecho De cuidar a alguien ¿Entendés? De estar a cargo De un ser ¿Entendés? Más por ese lado Más que enamoramiento De tu mascota Digo No, no Si no sería un poco turbio No, no ¿Qué onda? Perdón, me distraje Con una secuencia Que está pasando No, no Yo estoy aceptando el amor Pero no estoy aceptando Vos no estás enamorado De tu mascota Eso es lo que te estoy diciendo No, no sé Igual es muy debatible O sea Enamoramiento Es más que nada Con una persona O sea Te enamorás De una persona O de tu auto Qué sé yo No, no, pará No, bueno Si te enamorás De un auto Es Bumble Claro Bumble ¿Dónde está? Eso es un tema Pero Creo que el amor No está Entre No, pero nadie está Persona Estamos hablando De la diferencia Animado y no animado No me estarías entendiendo No me levantas el tono No me estarías entendiendo Estamos hablando De enamoramiento y amor Estamos hablando De que amor Puede ser cualquier cosa Amor a tus padres A tus hermanos A tu mascota A tu profesión A Dios Si te pinta Bueno Enamoramiento Por lo general Es a una pareja O sea Yo no estoy amando a nadie No tengo pareja No, enamoramiento 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 No me está entendiendo Este pibe Está re confundido No, no Ella te está hablando Sobre Ese lazo Que uno genera De Entre comillas Dependencia De la otra persona Uy, que feo El amor El amor también genera eso Pero ya es Un enfermizo O no No, el enamoramiento Es la adicción El amor no El amor es una situación Que se da Es una situación Entre una o n personas O n Y dios Que se yo Para no considerar a persona Uy, no, eso es un quilombo Si nos metemos en la rica Pero que se da En una situación De mutuo respeto Y mutuo cariño Entre comillas Pero el enamoramiento Es como la clásica calentura Claro Tiene más que ver Con la calentura El enamoramiento Para vos No, yo puedo separar Estar enamorado No es lo mismo Que estar caliente Son dos cosas distintas No, obvio Yo de vuelta Hablando de lo de Querer al chino Eh Lo de querer ir al chino Que es totalmente ¿Van a salir al aire, chicos? No, siempre Ah Que si querés salir al aire No, estamos bien Nani Estamos bien acá en el piso Oma de guayo Perfecto Perfecto Bueno, volviendo Encima es otaku El ludo malísimo ¿Cómo sabe que es otaku? Dijo Nani Claro Usted sabe de esto Yo no Bueno, pero no No destino esa clase social No, vaya Clase social Bueno, volviendo Oma de guayo No, no, para mí Oma de guayo Ahí está I want to La concha Perdón Me colgué Perdón La cosa es Estamos viendo la secuencia Atrás nuestra Bueno, yo tengo No sé, boludo Yo tengo consultas Por Por favor, sí Por Instagram Dale, dale ¿Las puedo leer? Obvio Por favor A ver, vamos a ver las consultas Ella está soltera Está soltando los teléfonos Terrible Esta prueba no tiene teléfonos En mi voz Así que no la llamo A mí Alan Daniels El baterista de Smilodon ¿Se te lo bajaste? Y me dice Ni en pedo Me dice Hablen del amor A long distance Amor a distancia No, no se puede Hubo un par de comentarios Por afuera Y a vos te van a perjudicar No, perjudicar no Pero la realidad es que Gano más afuera que acá Yo fui Eso no es Lorde Instant A ver A ver, hace dos semanas Fui a Estados Unidos Lo quería decir Fíjate que hizo toda la situación Para decirlo No, pero tiene que ver, boludo Que gano más allá Que acá O sea, yo creo que Puedo enamorar más rápido Allá que acá Que estar en En Argentina No sé por qué Habilité Tinder Y Happen Ajá Y la verdad Y Valdi Que trabaja acá en Kiri Dio también Avaluó eso Uno gana O no es que gana Genera más interés A la otra persona Ajá Ya por ahí No sé si es En hablando otro idioma O teniendo No sé Sabiendo que ya sos De otro país ¿Entendés? Y ahí se genera Algo como que Una buena onda Que empiezas a charlar Pero cuando Le decís Solamente vine de vacaciones Ya me eliminaron Pero estoy recolgado Porque se está generando Toda una secuencia Atrás de nosotros La gente no sabe Pero bueno Esto es radio en vivo Hay un chico Que estaba con la pareja Con la que fuimos Igual no creo que Fue con nosotros Ya estaba en peligro No, no, no Ya estaba Andy fue con toda La mejor onda Con todo el respeto de siempre Quisimos sacarlos al aire El chico está Muy embebido Está muy borracho Ella como que Quiere frenarlos Está re incómoda ella Sí, sí Y la chica está re incómoda Y él No está en sus cabales Recién apoyó una silla En la espalda de Kiara No en la espalda de Kiara Sino en el respaldo Del sillón de Kiara Ahora está en la barra Y eso me está generando Como que no me estoy Pudiendo concentrar Así que perdona Mis señores Y queridos radioescuchas Así que volviendo Bueno, hablemos Del amor a distancia Bueno, yo nunca A ver A distancia Yo tuve De Quilmes Y lo más largo Que tuve una relación En distancia Fue Ciudadela No cuenta Vos ibas Vos ibas Pero eso generó que A ver Genera también un momento De decir Yo te amo Te quiero ver Todo bien Pero hoy la verdad Estoy cansado O sea Y eso por ahí genera Rispidez en la relación De Ah, ok Nos vemos otro día Y yo le digo Sí, obvio Nos vemos mañana No, no, deja Nos vemos otro día A veces creo O sea, hombre o mujer Creo que la distancia Y de vuelta Estoy hablando de un caso De Quilmes A Ciudadela Que son Ponerle casi una hora Por autopista O 45 minutos Que genera un desgaste Y pero también Por otro lado Voy a hablar a esto Extrañar está bueno Yo creo que Extrañar a una persona Verlo todos los días No sé, chicos Yo No podría estar Y no, pero si tenés Una relación Posta a distancia Pero volviendo ¿Qué distancia? Argentina, Chile, Uruguay Argentina, Chile, Uruguay Argentina O sea, Buenos Aires Entre ríos Rosario Buenos Aires, Rosario Es difícil, boludo Viajar todos los fines de semana Para ver a tu pareja ¿Lo han hecho? ¿Tuvieron? ¿Se encontraron en alguna situación? No, nunca ¿Lo harían o lo intentarían? Bueno, lo intentamos No, ni en pedo ¿No lo intentás? Yo no lo intento ni en pedo Pero es que eso lo decís ahora Pero cuando estás flasheando Y estás enamorado Lo vas a hacer Vas a intentarlo Boluda, viene un flaco Te parte la cabeza Ni una menos No, te parte la cabeza bien Ni en pedo Y no lo sabés No vale la pena perder el tiempo No sabés Pero todas las relaciones A distancia para casa Alguien se va a mudar a Rosario Digo, boluda, aprovechá ahora ¿Qué? ¿Yo qué? Porque siempre lo metía No sé Para mí estás alegada No, no No me mudaría, Rosario Todas las relaciones A distancia fracasan Todas Porque te terminás Encontrando a alguien A quien garcharte En tu zona, boludo Pero volviendo de vuelta No estamos hablando de garchar ¿No estamos hablando de amor? Sí, bueno Pero igual No van de la mano Sí van de la mano Escuchame ¿Vos amás a alguien A quien no garchás? No, yo le hago el amor Yo me cojo a mi vieja ¿Vos está? Tiene que estar en Family Strokes Bueno, volviendo Estoy bien, estoy bien, chicos Lo que te quiero decir Vos podés estar en Todo bien Podés estar en pareja Con alguien En pareja En pareja Con alguien A quien no Tipo no ves Todos los meses O por ahí que ves Una vez al mes Y que te acostás Con esa persona Una vez por mes Creo que al comienzo Hashtag te acostás Lo intentaría Hashtag es hacer el amor Hoy te voy a recombatir No, no es para jodas Lo intentaría Lo intentaría Posiblemente en un 90% falle Pero si en ese momento Yo estoy enamorado Lo voy a hacer, boluda Estoy enamorado Vos flayaste Una vez te enamoraste fuerte Y haces cosas que Estoy flayada Estoy enamorada Qué grasitud que tenés encima De vuelta Es una grasitud sana No como la que ya conocemos Totalmente Tenemos una Que vos también compartís Esa grasitud Pero no importa Volviendo Yo lo intentaría Vos decidís que no Yo no lo intento No empezás No pierdo el tiempo Vos Opino como vos Si el amor realmente Me está rompiendo la cabeza Yo creo que ese es el poder Que le dimos Como seres humanos Al amor De decir No me importa nada Ni la distancia Ni el tiempo Ni bla 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 Ni nada Porque es amor Pero tarde o temprano Te la querés viviendo con ella O sea Mirá Voy por los dos lados Por un lado Querés estar con ella Pero como dice No vas a estar con ella Y generás eso de Necesito el contacto Para mí igual También hay una situación De que Es porque proyectás A futuro Una relación En vivo Pero puede empezar bien Ojo Por eso la relación a distancia Pero tarde o temprano Por ahí va a llegar El momento de la charla O no De decir No Si Tiene que llegar La relación De El momento De decir Dale Que hacemos Te mudas conmigo Voy yo para allá Creo que O se corta antes O se corta Bueno Pero tiene que llegar A ese punto Depende mucho También la persona Y ahí te la jugás Que ahora se va a vivir a Chile Me parece No es tanto el tema De Está bien El amor Te va a motivar Intentarlo tal vez Pero Es muy difícil Es muy difícil Porque depende mucho De como sean las personas Si la otra persona Es tan paciente Como uno Y están Los dos Realmente Proyectando a futuro Tener una relación No a distancia Pero una de las dos partes Vas a tener que se ver Una de las dos partes Va a dejar todo Y es ahí donde Uno dice Carajo Voy a dejar mi familia Por ahí voy a dejar mi departamento Voy a dejar mi laburo Para mudarme con vos Y ahí es ver Quién de los dos Y ahí volvemos a algo Que la verdad es una cara Pero Socialmente como estás Si ella tiene un mejor laburo que yo Tiene un mejor pasar que yo Y puedo lograr crecer donde ella está Voy Si yo acá no tengo nada Que le ves Si vení Deja todo Es jodido la verdad De amor a relación a distancia Yo En personal Intentaría No digo no También puede ser confuso Puede ser confuso Porque uno Hay gente que tiene que buscarse un teló Y si Ah no puedo ver Porque Si genero contacto visual Es para quilombo Me parece también que Es Un tipo de relación Que genera confusión Porque en verdad Uno no termina sabiendo O llega la duda de Si en verdad vos querés Salar a la otra persona Realmente Y por eso mantenés esto O tenés ganas de irte a la mierda Que es una excusa Bueno Ahí la estás usando La estás usando como un escape Tal vez te confundís Estás tu deseo de escape Es tan fuerte Que hasta flasheás en abonamiento Hoy en Aspen Bueno, ¿qué más? Acá Agustín Godoy me escribe ¿Por qué me suena? Bueno, no sé Es amigo mío Me dice Por favor decime ¿La voy a poner? ¿La va a poner? La va a poner Mirá El chabón acaba de cortar Con su novia De hace cinco años Aproximadamente Es una indirecta Porque quiere estar con vos Así que No No la vas a poner No la vas a poner Muy bien También es un consultorio No la vas a poner Relación muy larga Pronte corte Me parece en hogar Este pibe Santiago Baskeler El que me quiere bajar Me dice Hace un mes Terminé una relación De siete meses Se me apagó el amor Por esa persona En siete meses Se te apagó el amor Querido Al contrario Cuando más estás Como ellos Como la pareja Que te va a calar Pagás la cuota Más fácil Te corten la luz Sigo, sigo Me costó mucho decirle Por no lastimarla Pero no podía seguir Con algo que no sentía Muy bien La señorita en cuestión Se enojó La señorita en cuestión Dice La señorita en cuestión La odia La odia La odia La está re ninguneando Se enojó Desbarrancó Y le trató de mentiroso Por dibujar que la amaba Entre comillas ¿Soy un mentiroso Por dibujar de amor El enfriamiento? ¿O hubiese sido un mentiroso Por seguir algo que no es? Lo segundo Porque a mí me pasó Yo estuve en ese lugar La chica que se puso heavy Fue bloqueada de todos lados David de Caballito ¿Por qué lo bloqueó? ¿Por qué la bloqueás? Me parece que... No quería restos de cosas No, para mí lo bloqueó Porque se puso algo denso O algo así dijo O como que se puso... Bueno, a ver Yo estuve en ese lugar Y creo que por ahí todos... Una parte siempre deja Todo el otro Y yo creo que No es el verdadero amor O sea, nosotros entendimos Como sociedad Y nos criaron de esa forma Para entender que Una tiene que dejar Todo por el otro Y en realidad Son dos partes Bueno, a mí me... ¿Sabés cuándo me di cuenta? Cuando yo estaba en pareja Estaba en pareja Estaba en la cama con ella A punto de dormir Creo que dormir No hablo de coger Si no dormir Creo que es el momento Más desnudo de una pareja Donde estás durmiendo con alguien O sea, al menos yo, no sé Yo no duermo con cualquiera Para mí el momento más desnudo Es cuando te vas a cagar Al baño del chongo No, bueno, no Pero es un momento íntimo, boluda Que estás ahí Sí, gordo Contrate papel Bueno, y te sale un... Claro, boludo Y te sale, viste un... Te salen los pedos ahí Bueno Me parece que esto no va, eh Y atrás Bueno, me pasó esto Que estaba en la cama con ella La luz apagada Sí Me abraza Y se le escapa Porque te das cuenta Cuando a alguien se le escapa algo Viste, un pedo Una... Y me dice Te amo Viste, pero Viste, como que ni siquiera lo dijo fuerte Le salió Y yo ahí me quedé frío No supe qué responderle Uy, cagaste Cagaste Cuando dudaste A mí me pasa esto No dudé Yo soy la que dice Te amo y no le responden Yo soy la que dice Te amo y no le responden Y bueno Yo por lo menos lo digo Y lo digo con huevo, boludo Pero por él Está bien, por vos Bien ¿Entendés? Tipo, si al otro no le pasa lo mismo Y bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué querés que te diga? Pero yo se lo digo a mi pareja incluso Y me dice ¿Qué te dice? Te adoro No, no es un te amo Es un te adoro Para mí es más que te quiero Me fascinas Es una forma Yo te estoy diciendo Te amo ¿Por qué no me respondés Que mamás? Y bueno No, nunca le podés Es como que yo le diga Andy, yo te requiero hermano Y él dice Yo te aprecio No le puedo obligar a él Que me quiera No, no, obviamente Justamente por eso Porque yo digo lo que yo siento Y él me dice lo que él siente Pero te jode Me encantaría que sea recíproco Me encantaría que sea recíproco Pero no Hoy no No, hoy no Pero por algo está con vos también O sea, tampoco No creo que esté Pero, bueno, ves A mí, yo soy la que dice Te amo y después no pasa nada ¿Entendés? Por ejemplo No, la verdad que Es un momento Choto, boludo Porque vos decís Te amo Y el otro le pone la presión Gracias Le pone la presión, boluda ¿Sabés que no te lo va a decir? ¿Vos se lo decís a propósito? No ¿O te nace? Realmente te nace Te amo No, no, realmente me nace A veces le digo Te quiero incluso O sea, tipo Yo te quiero Listo, ya está ¿Entendés? Y él me dice Sí, también te quiero Perfecto Pero cuando me nace posta Digo Cuando me nace posta Digo te amo Porque me nace posta ¿Y él? ¿Notás en su cara como diciendo Oye, me parece un compromiso O algo incómodo? No No, ni ahí No, no, no Él de su parte como que Me expresa lo que siente A su manera Bueno Pero dice Él no duda Vos en tu situación dudaste Sí, dudé No sabés qué decir Dudaste Entonces ahí Ya le mostraste A la otra persona Que dudás Y cuando vos No, de hecho terminamos Y fue rechoto la situación Pero me pongo Del lado de ¿Cómo se llama? Del chico que recién hablé Sí No, del lado Del chico que te mandó el mensaje Santiago Bas Keller ¿Por qué decís mucha la Z? ¿Vas qué es? Bas Bas porque toca el bajo, creo Ah, pobre Bueno A lo que voy Es que estoy Con él En que no mentís Si realmente No la careteaste Al contrario Mira, la verdad No siento esto También otra persona No puedes esperar Que lo tome bien Cuando te están dejando Ella a la chica le decía ¿Cómo le decía a la chica? Como que Sos un mentiroso Porque me dijiste que me amaba Y te amaba Es que te amaba Claro Ojo A veces decimos Yo reconozco que Me da culpa Que antes decías Te amo muy fácil Ahora casi ni lo digo De hecho por ahí Conozco a alguien Creo que cuando sos más pibito Más chico Como que te sale el te amo Te amo, boluda O sea, te amo Hoy pero cuando estabas más grandes O después de vivir muchas experiencias Como que Me tenés cagra piña Para que te diga Te amo Y por ahí Él cometió el error O no Por ahí en esos siete meses La amó Pero es raro Pero es muy raro Que se te pase El amor tan raro ¿Se entiende lo que La reamaste? Me pongo el lugar de la chica también Me dijiste que me amabas El chamo tuvo El enamoramiento Que decía ella Esa fascinación De los primeros tres meses Pero no tuvo amor Y entonces Vardeón haber dicho Te amo Bueno, yo tengo una consulta Se confunde Entonces no digas te amo Al general digo No digas te amo todavía Bancala Del otro lado Nunca digan te amo Nunca no Bancala Pasaron tres meses Aunque sea No sé Me pasó siete muchacho Sí, pero András sabe cuando le dijo El primer te amo Bueno, vos también ¿Qué más? Tengo una consulta De Gaby Lizondo Y dice ¿Por qué confunden El amor con la calentura? ¿Ves? No hay que confundir Me ejemplifica con ¿Quién lo dice? Parejas que salen dos meses Y luego cortan Se dicen te amo Y todo al pedo Me dicen Tal cual ¿Quién dice eso? Gaby Lizondo Gaby Gaby Bueno, para mí No, no, mujer ¿Estás sotera? Mirá querido Ya estás tirando ahí El ojito Aguana Aguana Basta No, no, basta No voy a hablar de Encima Colegas mujeres No, no No se habla de esto Para mí porque son pelotudos La gente que dice te amo Y no lo siente Es un pelotudo Pero volviendo Pero volviendo Este chico No, fue el nombre Soy malísimo con los nombres Santiago Mirá si era una amistad Que se convirtió en algo Sí Porque ponés que Son mi amiga Hace tres años Y de golpe Se dio Y bueno Pero es porque ya Compartiste otra cosa ¿Sabés qué pasa? Que la fuente de amor Interna que hay No tiene nada que ver Con lo que pasa afuera ¿Entendés? O sea Yo cuando amo a alguien No estoy pensando En el tiempo que pasó Muy bien Muy bien Pisa el tema Muy bien No estamos pensando En el tiempo que pasó En lo que transcurrimos En lo que no transcurrimos Cuando yo quiero a alguien Y amo a alguien Me sale de adentro Y no lo puedo evitar ¿Entendés? Entonces No importa si es correspondido O no es correspondido Yo a las personas que amé Les dije que las amaba ¿Entendés? Y no era correspondido a veces Y bueno Y aunque no era correspondido Lo decías Ok Porque boludo Te vas a morir un día ¿Entendés? Pero por eso me has dicho Todo el mundo Te amo, te amo, te amo No Decís lo que sentís A la persona que le sentís ¿Entendés? Que le sentís Ok bueno Volviendo a la pregunta de ella ¿Cómo fue? ¿A los dos meses? Claro ¿Por qué hay gente pelotuda Que dice te amo A los dos meses Y después cortan Y porque son pelotudos O sea Pero recién dijiste que En esos dos meses Puedo decir te amo Sí obvio Pero después Si lo vas a cortar Porque a la piba No le gustan las papas Con cheddar ¿Viste? Pero ahí hay otra cosa ¿Te gusta esto? No ¿A vos te gusta esto? La verdad que no Si no hay algo en común O algo muy fuerte Que los ligue Para mí también es una cuestión De piel De química De piel De física O sea Hay algo que se da Con alguien O sea Yo tengo feeling Con algunas personas Y con otras personas No tengo feeling Me pasó algo Mirá Hace poco Estaba conociendo a alguien Que Es muy linda ella A ver Estuvimos juntos Estuvimos también ahí Garchamos Y no Primero que por ahí A ver Darian No conectamos Por ahí tampoco en la cama No conectamos O sea La pasamos bien Pero no conectamos Pasó algo Pero es como Si no Es como que Tal vez no pasaba nada Está todo igual Pero me hubiera gustado Que pase No les pasó nunca Que están con alguien Y decís Qué cagada Me gustaría ¿Por qué no pasó? Por ahí no solamente relaciones Si no Si me gustás Sos linda Voy a comer con vos Y la paso bien Pero yo sé de trasfondo Uno sabe de trasfondo Cuando está Intentando por algo Que se dé que no Y yo creo que a veces Por esforzar algo Tampoco está bueno Porque digo yo Con esta chica La verdad Es re linda Me gustaba Físicamente me gustaba Salíamos Pero pasaba eso Viste Como que en el trasfondo Era ¿La estoy pasando bien? Sí Pero no te gustaba Del todo Nunca les pasó Estar con alguien Que está re buena O está re bueno Y apuesto Viste que hay personas Que dicen No, no quiero conocer a nadie Que me parece cualquiera Eso Malísimo Es cualquiera Me ha pasado Porque aparte Es re divertido Tener citas No me jodas Si es buena La pasás bien Y si es mala Te cagás de risa Obvio Pero hay gente Que lo toma como un estrés Conocer a alguien Y a veces puede ser un estrés Pero por eso Migo filtrás antes O sea, no hay cita ciega O sí, no sé Nunca tuve cita a ciegas Tinder Hablás, hablás Si ves que es un goma Una goma Lo borrás No te vas a exponer a eso Obvio Pero digamos Yo Y creo que todos Buscamos eso En una persona Vos apostás Y después decís Ufa Y no se dio Y eso me dio un garrón ¿No? Sí ¿Qué le pasó a mi cara? No, uno Hoy conozco a alguien Sí Es re linda Me encanta físicamente Como decía que ahora Conecto físicamente Empiezo a hablar 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 Y veo que no pasa nada Y por ahí que después Cogemos también Pero No pasa nada ¿Por qué voy a seguir? Llegaste al momento del garche Sin que haya una colección Más allá Del físico Ahora te voy a decir Un caso hipotético Claro Por eso No, no Por eso Porque ponele que vos Conozco a alguien hoy acá Empiezo a hablar Parece que hay buena onda Perdón Pero cuando Ya estás entrando En la situación En una situación de garche Si ya intentaste hablar Toda una noche Y no pudiste Ponele que te la garchaste Ya Vos sabés Como termina Boludo Ya sabés Que después no hay nada O sea El noche no te va a generar Un amor Dios mío Yo creo que para mí Y con esto que lo cerré Mi idea Hay que apostar Sí Apostar No, porque hay gente Que muy cerrada Hay que apostar Bueno, hay que apostar Y Y venir a brotar Ah ¿Qué tenía que ver? Como engancha, ¿no? Sí, ¿no? Te meto un cross ahí Es terrible, ¿eh? Te venden media Hacen un minuto ¿Qué más tenemos? Estamos hablando Vamos por dos carreres diferentes Está coger por calentura y amor A ver, para mí ¿Por qué confunden calentura con amor? Porque son pelotudos Que no tienen ni una simple noción De qué es lo que les pasa adentro No le digas así a Andy A mí se confunde mucho tiempo Es medio boludo Yo lo sé, Mariano Con un poco de autoanálisis Te das cuenta Si amás a alguien O si tenés calentura Pero por favor Bueno, yo a vos Creo que te lo dije con Tinder Como que vos Vos te das cuenta O yo me doy cuenta Cuando quiero Con esta mina Solamente quiero garchar Y con esta mina me interesa Bueno Si veo solamente un par de tetas Y un buen orto Por eso Y claramente me estás calentando Si veo a una chica Re bonita, re linda Re coleccionando un libro En tetas, nada, mentira Pero vos te das cuenta Si veo a una mina Que está en tetas En culo En una foto Vendiéndose en Tinder Obviamente que te quiero recoger Pero el primer Como te puedo decir La primera alarma en mi cabeza O por lo primero que voy a querer Es porque primero vi tus tetas ¿Entendés? Y acá por ahí veo otra chica Y digo, la verdad me parece Como decimos por ahí Como te dice tu chico Porque me voy a ver una foto Y digo, te amo Pero por ahí te deslumbra Y vos me decís una foto Y te muestro ¿Qué te gusta? No sé, me gustan los labios Y la nariz Y por ahí te muestro babosas Y te muestro otra Terrible culo y tetas Y... Uy, sí, está re buena O sea, hay como Vos podés Obvio A ver No sé cómo serán Ustedes Pero yo me doy cuenta Por ejemplo Te quiero para coger O te quiero para algo Tampoco es muy difícil O sea Uno se da cuenta Boludo No sé Vos quieras como Tampoco vas a denigular A la que querés para coger Porque... Y si quieres cogérmela Y si dije que sí Me la voy a coger Si me da like Pero lo que voy es que no sé Pero no lo digas de ese modo Pero no sé si voy Ay, pero no lo digas tan brusco Pero no sé si... Después de la cantidad de likes De Mariano Va a bajar rotundamente Pero no sé si me enamoraría Bolí, me enamoro Puedo estar equivocado Estoy prejuzgando Pero yo ya sé Cuando veo Tinder Agarro y ya sé Para lo que quiero ¿Vos para qué usás Tinder? No uso Tinder Ok Bueno No usa Tinder Listo, sigamos Para mí igual Cuando alguien te gusta mucho Se da algo más allá De lo físico Y más allá incluso De la personalidad De la persona ¿Hay algo En lo cual coincidís Que no sabés bien Qué es? Pero está ahí Y no es físico No es mental Y no es De personalidad No es De corazón No es cerebral Vos decís ¿Qué es lo que me gusta Tanto esta persona? ¿Por qué coincidimos tanto? Yo todavía No lo explico En realidad Me ha pasado En mi vida Con dos personas Nada más ¿Entendés? Entonces Y con esas dos personas Me digo La puta madre ¿Por qué me pasó Con estas dos personas Y no me pasó Con otras personas? No hay explicación Bueno, lo que yo dije Con esta chica Viste Que vos decís Qué cagada Vos que sos una Re una mina Y la otra Por ahí fue una guacha Conmigo Digo A veces vos querés Meter los cuerpos Y las personalidades En otras personas Pero No vas a poner Tu cabeza en su cuerpo Claro Por ahí no esperabas nada Y pasó todo Y por ahí esperabas todo Y no pasó nada ¿Va por qué? Apuesta fuerte ¿Qué más? Parejas históricas A ver Esto está bueno Porque Nada ¿Cuál es la primera pareja Que se les ocurre Que puede existir? Romeo y Julieta Of course Yo iba a decir Susana y Cosas Yo iba a decir Bonnie and Clay Muy buena esa Yo iba a decir Susana y el boxeador Bonzon Bonzon Bueno, Romeo y Julieta Él tuvo el pensamiento Normal De la gente Yo me imagino Callate y la voz Que deja cantar A Juan Antonio Ferreira Bueno Romeo y Julieta Bueno, es la historia de amor Que nadie querría tener En realidad Porque nada Muerte, suicidio Horror, destrucción Tu vida Claro, exactamente Mi vida Con un celular Se arreglaba todo Claro Con un celular Se arreglaba todo Era re fácil La cosa es que Bueno Romeo y Julieta Se re amaban Pero no podían estar juntos Porque sus familias Estaban enemistadas Así que Pasa todavía Claro Bueno, eso suele pasar Es lo que no queremos Que hayan un amor sano ¿No? Así que tipo Todo lo que ustedes quieran No entendí ¿Amor sano? Ah, listo Ah Amor sano Si vos querés tener un amor sano No tiene que ser como Romeo y Julieta Nada, esa es la moraleja de esto Nada más Después la historia de Romeo y Julieta No nos importa Lean el libro Sí, posta Fíjate acá Os vean la película de Leonardo DiCaprio Claro John Lennon y Yoko Ono Uh, también Nunca intenté ser parejo Yo tampoco Eso fue amor Para mí eso fue amor ¿Vieron el culo de Yoko Ono? Eso es amor Por Dios Si vos te cogías el culo de Yoko Ono O sea, debías amar ese culo Eso es amor Eso es amor, loco Y eso es el mensaje que queremos dar acá Si te podés coger ese culo Eso es amor Bueno Ahí otra vez mezclando las situaciones, Mariano Nuestro amigo Taku ya está en el pedo depresivo Sí, posta No lo miramos mucho No lo miramos mucho Ya está complicado Igual, ¿sabes qué? Hacemos así, viene David Que me... Re cagones David del pato deica Primero vos sos un cagón Y el chico le está pasando mal para eso ¿Por qué le estás pasando mal? Y bueno Sigamos con la... No, está en el pedo depresivo Zarpado ¿Los llamamos ahora al aire? No, no, no Bueno ¿Otra pareja histórica? Susana y Monzón No, no, bueno Diego Rivera y Frida Kahlo Bien No, no, no entiendo nada No sé de arte, todo bien Bueno, son dos artistas plásticos Sí, lo tengo, el de la ceja Perdón, soy re ignorante Esa, ¿no? Ponele Bueno, tuvieron una historia de amor muy tormentosa Había muchos celos Había infidelidades Nada, como que se llamaban re como el orto Pero se llamaban re pasionalmente Entonces, nada Yo diría que como que encontrar un punto justo Entre Frida y Diego, ¿viste? Porque como que darse así como Tan pasionalmente A la vez tan violentamente Porque Diego la re maltrataba a Frida Kahlo O sea, tipo, la gente no lo sabe Pero Diego era re maltratador Y era re mujeriego Le re metía los cuernos Y la chabona era como Ay, bueno, está bien Él es así Él es así Claro, se supone que tenían una relación monogámica Si hubieran tenido una relación poliamorosa Bueno, no habría problema Pero tenían una relación monogámica Y el chabón se la pasaba recuerriéndola Y se iba de joda por todos lados Así que lo siento, Diego Pero... Así no es la cosa Bancamos a Frida Así no es la cosa No, no Uy, qué puto mal Se van, se van Y ahí estamos Bueno, escuchando a Fabi Cantillo de fondo Ok Ok, entonces Parejas históricas Ok, seguimos Te tiro una y te morís A ver Jean-Paul Sartre Y Simone de Beauvoir No conozco No me suena Son calles Son calles, tira Jean-Joré y la Prita Tengo un tema con Jean-Joré Lo puso fe Porque son un ejemplo de amor Ellos Porque ellos decidieron tener una pareja Basada en la honestidad y en la libertad Dijeron que cada uno puede tener Independencia económica Sentimental y sexual No están casados No viven juntos Y no tienen hijos Entonces mantienen su relación de esa forma Mire usted Lo que me parece muy bien Bien Ahí va de vuelta Lo que pasa es que Justamente Como el prototipo de Diego y Calo Por decirlo de alguna forma Se está aburriendo Marian Yo creo que se quiere pedir un pancho Marian ponete feliz Porque creo que acabas de cumplir una de tus metas ¿Se paró una pareja? Y mirá ¿Quién quedó? Sí Y sí Él se fue mal Él ya estaba mal Él se fue mal Y ella se fue atrás Con medio cara de culo Tuvimos el mejor ejemplo de amor O sea vos decís que Posta ¿Cómo pasó todo en medio de media hora? ¿40 minutos? Sí Exactamente ¿Estaban re chapando? ¿Estuvimos hablando de todo esto? Para mí Pero zarpado Nosotros estábamos hablando Y ellos ya estaban chapando Para mí Fuera de joda Nosotros tuvimos algo que ver No me quiero hacer Para mí el chabón se calentó Sí, tuvimos algo que ver No, es todo lo contrario Boludo, estaban re bien Fuimos a hablar Yo le levanté la mano Es problema que fui yo, Mariano Fui yo No, fue Fui te re bien Todos fuimos bien Para mí el pibe es rarito Porque en vez de decir qué Dijo Nani La concha de tu madre O sea Eso es lo que decimos de amor Cuando Cuando estás realmente en amor No te importa Una Pero Una verga Qué mierda Mirá, estamos tratando No decimos las palabras La concha tu hermana Qué merda Qué merda Pero para vos El alcohol influyó mucho Sí Puede ser Puede ser Para mí ese pibe Que quizás no era una tolerancia Como Para mí ese pibe venía mal de la casa Igual Pero ella estaba muy bien O sea Se la veía Estaba bien Ella estaba normal Pero Fue la más copada Fue la que nos tiró tanta Claro Acá hemos sacado a parejas Que han venido Y han contestado las preguntas Creo que la primera pareja Claro Y tuvo Estuvo más que bien Para mí los muchachos Simplemente estaba Medio puesto Ya medio pasado La piba también Eso es a lo que digo Ella decidió Y bueno No tuvimos nada que ver nosotros O sea No, no, no Pero para mí fue Algo pasó ahí Hubo una fricción Para mí hubo una fricción Un antes y un después Porque el chabón como que en un momento Quería venir La chica diciéndole Por lo que entendí Como Yo estaba medio de espalda Pero día de la situación El chabón Yo estaba redistraído Pero perdón El chabón puso una silla De mi respaldo Para decir Escuché que te dijo Para mantener distancia Algo así Sintió que lo estábamos boludeando Para mí, en su mambo Y era verdad Pero en su mambo Eso, ¿no? Para mí está en pedo Está en pedo perseguido ¿Qué le pasa a todos Boludos que me vienen a bardear? Eso es lo que decía De la relación del chabón ¿Qué nos había dicho? Como que no estaban en pareja Pero hace dos años Claro, hace dos años No, no Que se conocían ¿Cómo querés Que te reaccionen El inconsciente? Cuando alguien viene De afuera Y te está diciendo no Porque no, no es mi parano No ves que como que no Es que es muy tenso Estás ahí Fuera joda Es raro que estás acá Ya estamos en un programa de radio ¿Qué son? Si estuvieras tranquilo Con vos mismo Decís, qué sé yo No sé No sé ¿Nunca fuiste a un show de stand-up? A cada rato te preguntan ¿Y ustedes dos qué son? ¿Y ustedes dos qué son? No, porque nunca estuve de adelante Porque no tengo plata para pagar Bueno, entonces estamos acá hablando Como que sos un cagón Porque no querés afrontar La diosa stand-up Yo voy a show de stand-up gratis, boludo Y ahí te preguntan a cada rato ¿Ustedes qué son? No, somos amigos A veces nos cogemos ¿Entendés? Y bueno, ya fue Pero ahí fue como Qué pocas ganas de aceptar, loco Ay, totalmente Ahí está la policía Lo está buscando al pibe Bueno, para ir cerrando ¿Tenemos más parejas? ¿Qué más tenemos? Tenemos parejas polémicas A ver, a ver La de Lolita ¿Sí? Sí Vieron la película ¿Y quién era el actor? ¿El hombre? El actor no sé quién es ¿No era el de House of Cards? No No sería mucha coincidencia No, no, no Kevin Spacey no es ¿No era? No, no, no No, no, no es otro tipo ¿En American... No ¿Edad? ¿Cómo no? Sí, él estuvo en una de esas ¿Cómo se llamaba la película? Soy americano Me trajo una copla ¿Sí? Sí, yo también lo escuché American Dream Se come a la hija A la amiga de la hija Ah, soy americano Y no es Franchela Claro Claro, y no es Franchela Ah, ok No, me confundí con esa Ok, bueno Bueno, nada Lolita Un hombre mayor Que se coge a su hijastra Sí Heavy Heavy Heavy, heavy Kurt Cobain y Courtney Love Esa re enfermiza Pareja re polémica Súper enfermiza O sea, termina con un suicidio Igual no le vamos a echar la culpa a Courtney Por la enfermedad de Courtney No, no Obviamente Me parece como demonizarla al pedo Vi un documental De Kurt Cobain Sí, el de Netflix El de... ¿Curco? Sí, creo que es ese Ah, no, yo vi uno mejor O Cork O Cork se llama Cork Ok Está bueno Está... Usa bastante Escritos de él Medios narrados por él En una especie de pseudoentrevista íntima Está buena Está buena Está miola Nice Y parejas que todos amamos y odiamos Jennifer Aniston y Brad Pitt Sí Sí, me cae bien Me cae bien El Diego con la... ¿A cuál bancan? ¿A Angelina Jolie o a Jennifer Aniston? No, a Jennifer Aniston A Jennifer Obvio A todo lo que da Estás decidiendo vos A todo lo que da Jolie y Glam Sí, es Glam ¿Qué tiene? No, no Apoyamos a Jolie No me gusta Ah, bueno Ah, pero es un gusto Todo ello Estamos hablando de la pareja Entonces... No sé, no me importa La verdad que... ¿No te importa? ¿Cómo no te importa, Pelot? Esto es... O sea, boludo Estuvimos a cambiar Carajo Esto es muy importante ¿Por qué? ¿Es Jennifer Aniston? Sí, boludo Sí Sala un poco ¿Sabés quién es Jennifer Aniston? Entonces... Cambia más la vida de Frida Kahlo Y Diego Qué ñoño que eso Está bien Una gran pareja en Hollywood No se puede sentar con nosotros No se puede sentar con nosotros You can't sit with us Y otra pareja polémica Polémica o no Vamos a ver quién la banca El Diego y la Claudia Britney y Justin Era cualquiera Era cualquiera Era cualquiera Por favor Justin, ¿qué te pasó, hermano? Perdón Sí, me parece que La rebanco Pero es grasa No, me parece que Es un intento De comprar regalía Vender disquitos Es que Es que Es garpaba, boludo La artista pop La princesa del pop Con Justin Densin Una banda Que es la mejor Eh, re fan Bueno, bueno Para mí era el mercado ¿Cuál fue la mejor pareja de Maradona? Y Claudia Eterna Claudia Eterna Me encanta Saltan todos Y después a nadie le gusta el puterío Estamos hablando de Brad Pitt Y de Y ahora dice Y ahora, boludo Ay, Maradona es Claudia 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 Para mí la rebanco La rebanco Sí, posta ¿Sabés lo que fumaste ese derogadicto? No, a Diego ¿Cómo? Han salido unos yaites Con una pibu Bueno El hijo italiano No tiene un hijo italiano Sí, tiene un hijo italiano Claudia Le pasaban ahí Fue la única mina Que lo quiso en serio Realmente Y que lo bancó Y que lo bancó En todo momento Después Diego Es el Diego El piso de Falopa No banco nada O sea Pero es la eterna Es la eterna Y de acá ¿Qué más hay? Es que no hay tanta Gracias Y así pasó Un nuevo capítulo De Arre Hablando del amor También Podemos cerrar con ese E Por favor Y el mejor momento Creo yo fue No sé La pelea de pareja Estuvo muy buena Es que no hubo Uh, pelea Uh, en serio Se pelearon En caso En caso En caso En caso Yo flasheé Que venía a pegar El rollo Y yo también Yo pelé Porque flasheé Porque estaba Venía acá Y a mí no lo agarraba Venía de atrás Con el micrófono El primero que veo Con el micrófono Corre No sé A ver ¿Cómo me calaría yo? Te jodes La verdad Es que quiero estar tranquilo Con ella Me parece que me está faltando Respeto Y a ellos me pongo del orto Odio que me pongan Para mí El chabón Quería hacerse el capo Tirando Un sharing ¿Viste? Un hadouken Algo de eso ¿Ves si revolaban Un vaso también? No No, pero Hubiera sido genial Le hubiera dicho Van con toque por favor Después no cagamos a piña Pero estamos al aire Me encanta Pará, pará Que estoy O de última A pegarle con el micrófono Y que se escuche Bueno Acordate Ya me voy con vos Hoy Sí, cadón Eres alto Disculpame Pero vos sos re flaquito Disculpame Vos ya vas a David Por cualquier cosa Para mí Le haces así Tipo click Con una cosita Y ya se rompe Uh ¿Te cagaste a piña alguna vez? Necesito Sí, de chico Ah ¿Te cagaron a piña O salió bien? Me han cagado a piña La mayoría Una Concha Y cuando la pude devolver Dije nunca más hago esta mierda ¿Se la devolviste bien puesta? Está bien, está bien Es un tipo fácil Está bien, claro, claro Acá faltaba entonces el otro Un pibe pensante Exactamente El que me terminó agrediendo Terminó entendiendo El que me terminó agrediendo Ahora es mi mejor amigo No, no, no Ni en pedo No, ni en pedo Está en la banda No Bueno, y si estuviera el otro Martín Sí, se arma quilombo ¿Por qué? No, el 100 más calentón Dijiste No, no Tienda Y Brotar 30 de mayo Igual falta todavía Vamos a ir vendiendo Yo quiero decir algo más Brotar 30 de mayo Harmonies En la trastienda Y si te pega Y si te pega No te quiere Corta la bocha Depende Pero si yo le pido Que me pegue No, no, no Si te pega No te quiere Pero si yo le pido En un contexto sexual Es otra cosa Se queda repensando En un contexto sexual Es otra cosa Y eso es otra sección Si te pega No te quiere Ah, es otra sección Es otra sección Claro, a eso la llamamos a caro En morbo Es otra sección Si te pega No te quiere Si te maltrata No te quiere Listo Y si te ven mal Si te ven mal Te maltrato Exacto Cuando hablás Te tratás de tener micrófono Porque decís cosas muy copadas A veces A veces Y tenés un cuarto de micrófono Amigo Gracias a todos Esto fue Difusión Parlante Aguante, loco Muy bien, muy bien Sí, gran programa hoy Muy lindo programa hoy Estuvo re lindo Gracias a todos Mi nombre es Mariano Franco Mi compañero es el señor Andrés Nibuzuc Kiara Me olvidé tu nombre Germán Y Germán Gracias a todos Esto fue Difusión Parlante Hasta el juez Yo qué sé Boluda, cómo se llama Germán Ay, pobrecito Por eso me cae bien Por más que sea fumón Bueno, Germán Gracias por venir, por favor Mirá, si él no existiera Vos serías un gran reemplazo de él Mirá Mirá Qué cosa Yo quiero que baile No El baile es Hablar de música Pará, pará Estiren esto Estiren esto, por favor Tomá el micrófono Eso creo que es una expresión de amor Cuando recién me estaban pidiendo Que exprese lo que pasa cuando yo estoy tocando con un grupo En este caso con Plagio Me vieron ejecutando una percusión electrónica Por decirlo de alguna forma Mientras lo hago estoy ejercitando un baile No soy consciente de lo que hago en ese momento Ah O sea Sé que estoy bailando Yo te entiendo A Nico le pasa A Nico le pasa A cualquier músico Sí, porque lo podés ver bailar todo el tiempo Yo estoy enfrente de él Y está Por eso Ya no sé en estación me pasa eso Bueno, ya está Me voy a comer un pancho Chau Escuchá esto No, escuchá Chau Es su tema Vale, vos no viniste Vos todavía no estabas Vos todavía no estabas Vos y Nico Hey, Tincho Tincho, yo estaba aplaudiendo Bueno, basta de Plagio Chau Chau